Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a esta clase de Rupa. 9 de la mañana, vamos a empezar a calentarnos, a activarnos en esta mañana soleada en el día de Bogotá. Bienvenidos a todos los que se conectan a través de la fanpage de Compensar. Recordarles que tenemos muchísimos, muchísimos servicios, muchísimos productos a través de la tiendacompensar.com para que la visiten y para que se enteren de todos los servicios, de todos los productos que estamos manejando para ti y toda tu familia. Recuerden mi nombre, Jairo Sánchez. Los voy a estar acompañando en esta oportunidad. Le damos el saludo muy especial a Sandra, Angélica, a Fernando, a Norma, a Lilian. Sí, bueno, la propia Juliet está de descanso, así que bueno, me dieron el espacio para poder estar con ustedes un ratito. Bueno, sin más preámbulos, pues comencemos, ¿cierto? Porque esto ya, ya se fue. Recuerden chicos, importantísimo, una hidratación y una toalla personal. La percepción del esfuerzo del ejercicio hoy va a estar un poquito arriba, entre 3, 5 y 4. Si no puedes saltar, recuerda que puedes hacer tus pasos ahí, paseando y pachangeaditos. Sí puedo saltar con toda la energía, con todo el poder, ¿de acuerdo? Espero se diviertan, espero la pasen súper, súper bien. Bueno, entonces, bueno, vamos a tener de todo un poquito. ¿Listo? Ahora vamos a quedarnos aquí y vamos a separar. ¿Listo? Y ahora miramos. Eso es. Algunos estamos de vacaciones. Entonces, vamos a llevar. Brasos arriba. Y al lado. Lado, lado. Lado. Bien, eso es porque hoy necesitamos mucha energía. Dos. Y ahora mirá. Las piernas al centro. Y arriba los brazos. Y comenzar. Una aguilla. Cruzo. Ahí. Cruzo. Va. Fuerte. Fuerte. Dos. Y ahora sube el brazo. Llevas arriba. Eso es. Cruzo otra vez. Al frente. Ahí está. Dos. Y a la derecha. Cambio. A la derecha. Izquierda. Sube. Dos. O. Ahora derecha. Mira. Solo cadera. Cambio. Dos. Ahora a la derecha. Mira. Doble. Avance adelante. Y va para atrás. Oye. Dos. Oye. Dos. Y acá la mano. Mira. Vuelo. Sube, sube. Y te quedas. Ahí. Cadera, cadera. Y cruzo. Ahí mira. Cruzo. Uh. Ando con fuerza. Eso es. Dos. Y ahora sube. Viene adelante. Dos. Y va para atrás. Dos. Dos. Buenas más. Derecha. Las manos. Sube, sube, sube. Uno. Uno. Dos. Uno. Y te quedas. Cruzo. Como si estuviera. Moviendo las ogas. Epa. Dos. Ahora. Sube. Sube. Sube, sube, sube. Ahora. Lado. Y cruza. Cruzo. Ahí. Vamos hasta ahora. Con el calentamiento. Y te quedas. Y te quedas. Doble. Abajo. Un. Dos. Un. Sube. Un. Dos. Abajo. Dos. Vuelve otra vez. Un. Dos. Abajo. Dos. Y te quedas. Sencillo. Avance. Dos. Y te quedas. Muy bien. Listo. Vamos a tomar aire por la nariz. Vamos a soltar. Vamos a tomar. Airecito. Bueno. Listo. Seguimos. Bueno. Ahí estamos. Hasta ahora calentando, chicos. Listo. Ahora. Te vas a quedar aquí. Mira. Levanto los talones. Y a la derecha, mira. Llevas a la derecha. Y te quedas. Ahora lleva los brazos. Si puedes hacerlo más grande, hazlo. Y ahora te quedas. Cambio. Derecha. Un. Dos. Tres. Cuá. Cambio. Derecha. Un. Dos. Tres. Cuá. Ajá. Camine. Camine. Y va para atrás. Camina. Atrás. Sube. Atrás. Última vez. Y al lado. Al lado. Sigue al lado. Sigue al lado. Sigue al lado. Ajá. Ahora mambo a la derecha. Mambo. Dos. Haces el cambio. Uno. Dos. Tres. Y vuelve al lado. Al lado. Ahora saque el brazo. Más largo. Eso es. Ahora con ese sí le vamos a la frecuencia. Mambo. ¿Qué tal si mueve la carrera? Dos. Al otro lado. Ahí. Oh. Dos. Ahora camina adelante. Ven, ven. Abajo. Sube. Vuelve, 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 vuelve arriba. Abajo. Sube. Ahora ven y mambo. Ven y mambo. Ahí. Cruzo, cruzo. Y una vueltita. Y una vueltita. Punta. Buena carrera. Eso. Última vez. Mambo. Y una vueltita. Cambio. Son tres. Y la vuelta. Al lado lado. Dos. Levanta el brazo. Llevas arriba. Dos. Y vuelve. Baby, mambo. Baby. Ahí. Como si tuviera la pareja de un track. Y la vuelta. Camina. Atrás. Sube. Abajo. Dos. Dos. Y al lado lado. Al lado lado. Lado lado. Sube. Ahora vas a hacer. Más para adelante. Mira. Pero con la cadera. Y una vuelta. Y a la izquierda. Con la izquierda. Y la vuelta. Ahí. La cadera, la cadera. Y va. Cadera, cadera. Dos. Mambo. Cadera, cadera. Cuesta. Cadera, mambo. Son tres. Y la vuelta. Al lado. Epa. Llevas al lado. Llevas al lado. Ajá. Ahora doble a la derecha. Gira. Doble. Doble. Epa. Semana, semana. Última. Y acá vamos. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Listo. Ahora mira. Complementamos. Dos. Y te quedas. Mira la cadera. Mira la cadera. Muy grande. Ahora un poco más continuo. Y adelante derecha. Cambia. Derecha, izquierda. Pam. Pom. Ajá. Y solo derecha. Mira. Y abajo. Y ahora la izquierda. Y abajo. Y te quedas. Mueve la cadera. Al otro lado. Mueve la cadera. Adelante y atrás. Y vuelve. Lado a lado. Llevas al lado. Llevas al lado. Epa. Y te quedas. Y te quedas. Y vamos para abajo. Y vamos para arriba. Cruzada derecha. Llevas al lado. Cállate a cadera. Mira el troco. Onulas. Y pequeas. Cambia. Oh. Oh. Y... Adelante y atrás. Y a la derecha. Cambia. Cruzada. Cruzada. Dinta. Derecha. D izquierda. Derecha. Y arriba. Uh. Adelante y atrás. Llevas al lado. Y... Adelante. Y vamos para atrás. Un. Dos. Y la cadera. Cadera, cadera. Al otro lado. Mira la cadera. Ahí. Llevas al lado. Saca el brazo. Saca el brazo. Ahí va. Dos. Y... Ascensual, ascensual. A la derecha. Y a la izquierda. Una vuelta, la vuelta. Al otro lado. Ahí va. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Y ahora mira. Arriba. Cruzada. Cruzada. La cadera, la cadera. Y va. Y al centro. Desplazo. La cadera. Mira, mira, mira. Mira. Solo, 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 cadera. Y abajo. Y acá vamos. Bueno. Baila y delante, C. Ya calentamos. Sí o sí. Calentamos. Bueno. Vamos a continuar. Pasamos a la parte central. Profe, pero... Hace rato habíamos comenzado. Sí, pero estamos calentando. Bueno, espero vayan bien. Ahí alcanzamos a leer algunos comentarios. No todos, porque mientras estoy bailando, mientras estamos en la clase, no puedo ver. Bueno. Ahora, mira. Vas a hacer acá. Levanto uno, levanto el otro. Listo. Filas. ¿Qué es como es? Vamos. Otra vez. Uno, dos. Vibración. Uno, dos. Vibración. Uno, dos. Ahora, le vas a la derecha. Arriba, arriba. Mirando los brazos. Ajá. Ahora, al centro. Mira las piernas. Va duro. Arriba, arriba, arriba. Palma. Palma. Derecha. Palma. Dos. Ahora, derecha. Mira. Y cambio de izquierda. Otra vez derecha. Uno, dos, tres. Cambia. Ahora, desplaza adelante. Palma. Atrás. Palma. Arriba. Sube, sube. Arriba. Última vez. Dos. Ahora, ahí. Sube, sube. Abajo. Sube, sube. Ajá. Adelante. Y abajo. Y ahora, sube. Sube. Adelante. Atrás. Otra vez. Sube, sube. Arriba. Levanto derecha. Cambia. Juan. Uh. Ahora, solo derecha adelante. Tres, dos. Tres, dos. Derecha. Cambia de izquierda. Otra vez derecha. Un, dos. Cambia de izquierda. Desplaza a la derecha. Desplaza. Balma. Juan. Sube. Arriba. Balma. Ahí. Dos. Te quedas. Ahora. Mira la cadera. Mientras por qué. Desplazo hacia atrás. Listo. Piquito, piquito. Ahí. Atrás. Adelante. Atrás. Sube. Un, dos. Última vez. Y... Derecha. Cambia. Cambia. Vuelve derecha. Vuelve derecha. Cambio. Desplaza, desplaza. Ahí. Abajo. Arriba. Abajo. Sube, sube. Abajo. Última. Y... Te quedas. Arriba, arriba. Arriba. Uh. Uh. Sube, sube. Derecha. Y ahora te quedas. Cambia. Sube. Ajá. Sigue subiendo, sigue subiendo. Derecha, derecha. Abajo. Sube. Sube. Abajo. Sube, sube. Abajo. Multinovex. Ahí. Y acá vamos. Bueno, nos vamos con algo de salsita. Listo. Marque con su izquierda, mira. Ahí. Marque con su izquierda. Ahí. Uh. Clásico de la salsa. ¿Qué pasó con los hombros? Ahí. ¡Ja! Ahora, básico para atrás. Básico atrás. Recuerda las manos. Con la tejida, si no. Viene más atrás. Y ahora que está chido, sube. ¡Epa! Espero no esté cruzando. Pasándola muy bien. Ahí. Sigue, sigue. ¡Epa! ¡Uh! Ahora. Ahí detrás. Y miro es hacia atrás. ¡Epa! ¡Ajá! Y ahora voy a hacer el mismo paso. Cruzado, mira. ¡Cruza! ¡Hombros! Y atrás. Ahora voy a hacerlo. Pequeñito. ¡Epa! Pequeñito, pequeñito. Sigue, sigue, sigue. Ahora. Que vas atrás. Sube. Sube. ¡Ja! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ajá! Y te quedas. Básico atrás. ¡Ares! Ahora. ¿Qué tal si llevas los brazos al frente? A su frente. Y te quedas. Ahora. ¡Epa! ¡Epa! ¡Adiós! ¡Levanto! ¡Un, dos, tres! ¡Digo, seis, siete y! ¡Ey! ¡Y atrás! ¡Epa! ¡Ey! ¡Sube! ¡Uh! ¿Viste lo que vas a pasar? ¡Doble izquierda! ¡Ahí! ¡Doble izquierda! ¡Atrás! ¡Y te quedas! ¡Vienes los hombros! ¡Los hombros, los hombros! ¡Y abajo, adelante! ¡Hombros! ¡Hombros, hombros! ¡Váganos, hombros! ¡Y abajo! ¡Atrás! ¡Ahora, pilas! ¡Saltas a la izquierda! ¡Ahí! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Ahí está! ¡Vuelve a hacerlo otra vez! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Uh! ¡Sube los brazitos! ¡Marca hacia atrás! ¡Marca atrás! ¡Marca atrás! ¡Ajá! ¡Epa! ¡Dos! ¡Ahora, izquierda adelante! ¡Izquierda adelante! ¡La vuelta! ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Y lo vuelta! ¡Y lo hace y para atrás! ¡Epa! ¡Ay! ¡Y al lado! ¡A la derecha! ¡Cruja por detrás! ¡Y puedes mover la cadera! ¡Mira! ¡Cadera, cadera! ¡Gira atrás! ¡Eso es! ¡Y el paso para arriba! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Adelante y atrás! ¡Vuelta! ¡Vuelta otra vez! ¡Oh! ¡Vuelta! ¡Ahora te quedas! ¡Hombro! ¡Y la palma! ¡Doble! ¡Sube! ¡Doble! ¡Doble! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y te quedas! ¡Ahora miras! ¡Porque voy a irme hacia adelante! ¡Mira! ¡Adelante! ¡Vuelta! ¡Vuelta otra vez! ¡Epa! ¡Dos! ¡Va! ¡Ahí! ¡Sube! ¡Oh! ¡Dos! ¡Y atrás! ¡Uh! ¡Eno! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Dole! ¡Sube! 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 ¡Arriba! arriba, va, sube, sube, y atrás, atrás, ahí, cadena, cadena, y, va, sube, y el brazo la vuelta, ahora, y acabamos, bueno, muy bien, déjeme hidratarme, hoy me tocó el estudio allá atrás, y adelante el otro, bueno, como van, vaya, recupérese, por favor, bueno, bueno, agüita, agüita, como van, como van, cuéntenme, ah, bueno, para la siguiente, pañoleta, si no tiene pañoleta, no importa, listo, bueno, continuamos, listo, ahí, mira, lo vas a hacer de acá, listo, listo, ahora mira, y vuelve a la palomita, cruza, uh, ahora te quedas, ahí, abajo, sube, ahí, ahora te quedas, ahí, mira, hermanos, y que viva Colombia, ahí, hey, hey, pa, uh, ahora mira, las manos en la cadera, puño cerrado, ahí, adelante, y va para atrás, cruza, va cambiando de mano, eso, y te quedas, ahí, mira la mano, mira la mano, yu funktion, y va para atrás,!!)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK слов, knowingia que hayen más de Tira los brazos. Tres, dos. ¡La cabeza! ¡Marte, el rete! ¡Viva para atrás! Ahora cruza. Un lado por el mar. ¡Ai, aii! Ahora. ¡Hey! 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 Última. ¡Ai! ¡Y la baila venta! ¡Ai! ¡Esa es contra izquierda! ¡Cruza! ¡Bien! ¡Celestra! ¡Ajá! ¡Adelante! ¡Mirad las manos! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Círculo, círculo! ¡Dame otro lado! ¡Abajo! ¡Y la vuelta! ¡Y acá vamos! ¡Wow! Espero que les haya gustado la canción. Algo de nuestro folclor que no podemos olvidar. ¿Listo? Seguimos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡No! ¡Vamos! desplaza derecha cambia más que grande el desplazamiento lo haces muy sensual vuelve mucho a la cadera no olvides te gustó el día de la cadera última vez ahora adelante atrás atrás cae dos y te quedas ya no vayones a no ahí te quedas ahora desplazo a la derecha y te quedas allá te quedas y vuelve otra vez te quedas otra vez, otra vez y son tres te quedas cambio te quedas adelante adelante y lo vuelta y adelante regresa con la vuelta avance vuelta una más y lo vuelta te quedas derecha eso ahora vamos a hacer desplaza a la derecha y le vas a la frente cuatro tres desplaza desplaza ahí mira adelante atrás y a tu izquierda parte derecha adelante venga para acá atrás te quedas te quedas en el centro desplaza desplaza regresa eso eso ahí y la vuelta dos y última vez te quedas adelante adelante y atrás cuando vuelve ahí viene chica levanta la pierna viene señor chico sobre la punta ahí niña hacia arriba ahí como estoy sufriendo y me quemo por ti arriba y arriba dos última y te quedas derecha derecha y guarda la vuelta guarda la vuelta vuelta rostro en el puerto en el puerto venga para acá vamos para atrás y arriba adelante y la vuelta y acá vamos bueno vaya a tomar agüita y seguimos ahí y va veneguito clásico que no falta en lo personal me encanta mucho pero ustedes también y llévalo llévalo ahora voy a hacer yo sé que ustedes no se lo saben es inmenso mía ahí dos y míralo paso en mil ahí se llama ahora cruzo míralo camina atrás y y y te quedas en el centro adelante te quedas y va para atrás adelante te quedas y atrás cruza y sigue y la vuelta ahora punta derecha punta izquierda ahí hay hay bendito despacio punta hay bendito camina y 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 la vuelta punta punta el paso es que está y arriba 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 mueve la cadera ahí dos camina atrás ahí vuelve vuelve y te queda ahora yo me corro un poquito porque voy a ir hacia la derecha ahí cambia hay bendito abajo al lado última y te quedas y ahí te quedas atrás y la bocita cambio ahí bendito y ahora cruzo eso es ahora si puede cruza mira cruzo y y al lado llega hasta el lado saca llega hasta el lado llega hasta el lado ahí ahí mueve la cadera mueve la cadera y mambo mambo y yo te voy a ver ahí camina camina y va para atrás y te quedas y arriba dos cruza cruza camina camina atrás necesito adelante y atrás ajá y la vuelta al otro lado y y y acá vamos listo ahora profe que está haciendo levanten los talones y dejen mover esos músculos hipertrofiados que tiene atrás listo suelte esos grupos musculares listo las espinas pues listo solo vibración levante los talones para que pueda ahora mira talones talones ahora lleva salón mira los brazos va ahora ahora mira los brazos y nos vamos para el brazo si ahí mira lado 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 y la percusión ahí cruzo 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 no 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 ahora atrás mira 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 voy atrás y regreso y ahora si puede más rápido y el brazo ahí el brazo el brazo y atrás y te quedas abajo y te quedas ahora pilas mira la cadera y ahora vas acá listo tres dos y cadera ahora mira más rápido dale la vuelta sube 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 ajá y acá vamos qué tal esa batucada bueno sigue ahí sigue ahí cómo vamos bueno este era nuestro pico más alto ahora vamos con algo es mentira es mentira sigue 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 cómo vamos familia tengo que estar cómo van háganme deditas dedito y ahora y ahora mira los brazos los brazos sube sube la palma la palma y ahora y abajo la cadera sube ah ahora ah 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 ahora hacia la derecha mira a la derecha cambia y ahora la palma 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 y arriba hey derecha derecha la vuelta empa demápia ae ae y ahora derecha 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 Saque esa huella de energía Para usted Ahora Las piernas Y puesta Tradera atrás Al otro lado Atrás Muy A la derecha Y vuelve atrás Sube, sube Ajá Dos Saque la derecha Arro Y ahora te quedas A la derecha La derecha La derecha Y arriba Y arriba Y en el derecha Cambia Y en el derecha Cambia Y en el derecha Abajo Y acá vamos Bueno mis niños Chicas, ¿cómo les fue? ¿Cómo nos va? Muy alto de energía Mucha energía, profe Gracias Bueno Manglory Chévere que volvió el profe Súper que buena esa rumba Que nos pasó Bueno, ¿listo? Bueno chicos Eso es con todo cariño Entonces Listo, voy a tomar agüita Y regresamos Una excelente canción Para los Enamorados Llevas al lado Y no necesariamente Otro amor Enamorado con la vida Enamorado Con la mamá de uno Con la familia que lo ayuda a uno Con las personas que están al lado tuyo Eso también es amor Amor por la vida Vamos ahí Eva Está presente Como ahora Llevas ahí Adelante Ajá Y atrás Derecha adelante Ahora ya bajas La calidad del movimiento Pero sigue gozando La energía todavía no baja Pero es un movimiento así Hay que bajar la frecuencia Dos Y al lado Al lado Al lado Eso Y más y más atrás Más y más atrás Más y más atrás Eso es Muy bien Y vuelve al lado Al lado Más pequeñito Eso es También a compensar Excelente trabajo Gracias por estar con nosotros No se bañan ahí todavía ¿Listo? Muy bien Vamos a quedarnos adelante Vamos a friccionar La rodilla Izquierda La derecha La diosa Extendida Y la punta de peba Para arriba Intento mantener La espalda derechita Chicos Hay que seguir hidratándose Porque Perdimos muchos líquidos Y más Si estamos en recinto cerrado Tenemos en cuenta Que la sudoración También O sea Depende de factores Centógenos O sea Internos Como la edad El sexo Cuánta actividad física hago ¿Sí? Bueno Depende de muchos factores Pero también están los exógenos La temperatura El grado de humedad En donde estoy Si está ventilado Si no lo está Puntale los pies hacia afuera ¿Sí? Si es un día muy frío Un día con mucha humedad Es muy probable Que se me dificulte Sudar Pero si estás En el mismo lugar Húmedo Pero estás muy caluroso Digamos Melgar La sudoración Va a ser muy 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 fácil ¿Listo? Descanse ¿Pero qué es más importante Que sudar? Hacer mucha actividad física Porque eso libera Antorfinas Libera Una cantidad de hormonas Que te hacen sentir feliz Y te hacen sentir Agradecido con la vida ¿Bien chicos? Cambiamos con pensar Vamos al otro lado Te quedas ahí Mantengo el abdomen apretado Ajusto el centro Y mantengo Recuerde Podemos seguir Con este tipo de servicios Con nuestra fanpage O si no En la tiendacompensar.com Tiendacompensar.com Tome aire Y vamos a soltar Vamos a llevar la pelvis Hacia adelante Usted quédese al frente Mira lo que hago Llevar la pelvis Muy escondida Encorro la espaldita Y vamos al frente Y te vas a quedar ahí Esa es Muy bien Y descansamos Bueno Tomamos aire Con pensar Suelto Una vez más Conscientes Y descanse Muy bien A todos por haber estado Conectado con nosotros Muchísimas gracias Muy amables Nos vemos en otra oportunidad Excelente Muchísimas gracias A todos los Que hicieron sus comentarios Que estuvieron en clase Y bueno Eso es todo Feliz tarde Feliz fin de semana Huiciosos Que les vaya muy bien Chao 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 Gracias.